Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor en esta tarde por tener la maravillosa oportunidad de poder saludarles por este medio y a la vez, ¿cierto?, aprender un poquito más de la palabra del Señor. En esta tarde me ha correspondido el tema y el título dice El pacto violado y renovado. Esto se encuentra en Éxodos capítulo 32 al capítulo 35. Vamos a leer. Los capítulos 32 al 34 forman un paréntesis en la historia de la construcción del tabernáculo y siguen cronológicamente el relato del pacto de la ley, o sea, siguen ordenadamente. Nos conviene considerarlo antes de comenzar con el estudio del tabernáculo. El pecado de Israel. El pecado de Israel es cuando ellos, ¿cierto?, construyen o hacen este becerro de oro. Y en el Éxodos 32 podemos ver que dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. O sea, que a menos de 40 días donde ellos habían hecho una promesa, ¿cierto?, solemnemente, que guardarían la ley, dice que el pueblo de Israel quebrantó el pacto con el Rey Divino, en este caso con Jehová, ¿ya? Y vieron que Moisés se demoraba un poquito, pero, ¿verdad?, el pueblo como que es ansioso, ¿cierto?, y muchas veces quieren que todo sea en cuanto a la visión, que sea visto, que pueda ser palpable, ¿verdad?, que se pueda tocar, y esto fue lo que cayó el pueblo, pero lamentablemente Aarón, ¿cierto?, que en ese minuto estaba a cargo del pueblo de Israel, está de acuerdo con ellos, y se le ocurre la idea y dice inmediatamente, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas y tráedmelo. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él las tomó, dice, y dio forma con Burir e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Acá, ¿cierto?, se puede comprobar, ¿verdad?, y queda en manifiesto la tendencia idólatra del corazón humano, ya que no se contenta con un Dios invisible, sino que siempre quiere tener a alguien por delante, alguien que puedan palpar, que puedan ver, ¿cierto?, y esto también le pasa a este pueblo. Y mientras Moisés estaba con Dios, ¿cierto?, en el monte, dice que Jehová le dice a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ¿ya? O sea, Jehová avisa a Moisés para que descienda y venga a ver al pueblo lo que estaba haciendo, ¿ya? Y dice Jehová, y se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Jehová le dice a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura serviz, y ahora le dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea que Jehová, ¿verdad?, le dice a Aarón que le permita destruirlos, ¿ya? Pero que él no se preocupe, que Moisés no se preocupe, porque igual la promesa estaba vigente, esa promesa que un día le dijo que de él haría una nación grande, esa promesa estaba vigente para Dios, pero sí quería destruir el pueblo. Pero aquí viene algo muy importante, que Moisés intercede por el pueblo de Israel, ¿verdad?, a pesar de que habían cometido un inmenso pecado, Moisés demuestra su amor para con el pueblo, y empieza a interceder por el pueblo, ¿ya? Y lo primero que hace, le recalca al Señor, que a pesar de su pecado, ya ellos eran el pueblo, ya los que constituían su pueblo, o sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el mismo que había sacado, dice, con tanto poder, ¿verdad?, y con mano fuerte, lo sacó de Egipto. Bueno, entonces, Moisés le hace ver eso a Jehová, luego le dice, Moisés demuestra una gran preocupación, ¿ya?, porque le dice, ¿y por qué han de hablar los egipcios?, ¿ya?, y por qué han de hablar?, o sea, lo que él le quiere decir, que cuando los egipcios se enteren que él destruyó a su pueblo, ¿cierto?, ellos se van a burlar, ¿ya?, y entonces, ¿qué va a pasar?, que ellos van a decir que Dios se equivocó, que no fue buena la idea de haberlos sacado de aquel pueblo, entonces Moisés se preocupa de esos pequeños detalles, ¿cierto?, luego, dentro de su intersección, también le dice, le menciona a Dios las promesas que le fue dada a los patriarcas, ya, en el versículo 3, le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, y de los siervos de tu Dios, a los cuales has jurado por ti mismo, ¿ya?, entonces, él lo que hace, le empieza a hablar por la propia palabra de Dios, ¿ya?, y él intercede, entonces, y luego dice que el pueblo fue salvado de la destrucción, ¿verdad?, y que hoy en día también nosotros necesitamos un Moisés, ¿cierto?, que interceda por nosotros, pero Dios ha puesto líderes, ¿verdad?, que también interceden, ha puesto hijos que interceden por nosotros, estamos en un tiempo muy difícil, donde necesitamos interceder los unos por los otros, a veces pensamos mal, a veces reaccionamos mal, ¿cierto?, así que es importante la oración intercedora, intercesora, ¿cierto?, que a veces nosotros, cuando hacemos esto, oramos al Señor para que Dios bendiga y tenga misericordia también de su pueblo. Luego, ¿verdad?, a pesar de todo esto, dice que Israel igual es castigado, ¿ya?, pero no todo el pueblo, sino que lo que él dice, que por la rebelión vergonzosa de Israel le acarrió castigo a pesar de la intersección de Moisés y de la misericordia de Dios. Los israelitas tenían que aprender que no es cosa insignificante menospreciar la revelación de un Dios santo y violar su pacto con ligereza, ¿ya?, dice que primero tuvieron que ver cómo las tablas de la ley fueron rotas, ¿ya?, aquí sabemos que cuando Moisés, ¿cierto?, llega ahí al campamento y ve al becerro y todo lo que ahí estaba sucediendo, dice que él arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte y toma el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y le dio de beber a los hijos de Israel y esto lo toma como símbolo que tenían que llevar la culpa de su pecado. Luego Moisés dice que, más adelante, que él se pone en pies frente a su tienda, ¿cierto?, donde él vivía, se puede decir, y él dice, ¿verdad?, dice, se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová?, ¿ya?, ¿quién está por Jehová? es una pregunta muy hermosa, ¿cierto?, júntense conmigo, la seguridad de este líder, ¿verdad?, y se juntaron con él los hijos de Levi, aquí podemos ver que hubo una gran cantidad de gente que no estaba por Jehová, ¿cierto?, a lo mejor tenían otros intereses pero dice que los hijos de Levi fueron y se juntaron y se unieron a Moisés ¿ya?, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre sus muslos pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y los Levi lo hicieron conforme a lo dicho por Moisés, ¿verdad?, aquí ellos obedecieron a cabalidad, ¿verdad?, lo que Moisés estaba diciendo, ¿ya?, y desde ese día, ¿cierto?, le obedecieron y mataron a espada, más o menos, o bueno, la Biblia dice que murieron 3.000 hombres, ¿ya?, y por estar los Levi dispuestos a su, dice, a no subordinar su amor, o sea, ellos estaban decididos obedecer a la palabra del Señor, para ellos, ¿verdad?, fue importante y hicieron esto, ¿verdad?, quizás con dolor, no lo sabemos, porque estaban matando a su familia a su hermano, a su amigo, ¿ya?, pero esta actitud suprema de lealtad a Dios nos hace recordar las palabras de Jesús, el que ama al Padre y a Madre más que a mí, no es digno de mí, ¿ya?, y se parece mucho, ¿cierto?, porque ellos amaron más a Jehová que a su propia familia, y luego dice, el castigo sufrido por los israelitas fue severo, pero necesario para evitar que llegaran a ser una nación de idólatras, y finalmente dice Dios, retira su presencia de entre los israelitas, ¿ya?, aquí nuevamente Moisés le dijo, anda, sube de aquí, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti ángel, ¿ya?, y aquí él manda un ángel para que vaya delante de ello luego dice la palabra acá, que Moisés vuelve a interceder por el pueblo de Israel pero él ya no era solamente una salvación física lo que quería de Israel sino que también quería que Jehová perdonara completamente el pecado de su pueblo y lo restaurara espiritualmente, ¿ya?, y él estaba dispuesto a ofrecer hasta su vida, ¿verdad?, su vida eterna, a fin de obtenerla para Israel, era tanto lo que amaba, cierto, al pueblo de Israel y le dice Jehová, dice, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito, o sea, él estaba poniendo una condición Señor, si no lo haces, a mí también, sácame, saca mi nombre de ese libro, ¿ya? entonces, qué importante el amor hacia un pueblo y Dios conocía el corazón de Moisés como conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? su vida estaba tan íntimamente ligada a la de ellos que parece que aparte de ese pueblo nada tenía significado para él, ¿ya? dice más adelante dice, pidió para sí mismo que Dios le concediera un conocimiento de las intenciones y propósito divino, ¿ya? a fin de conocerle mejor ¿para qué? para desempeñar el liderazgo espiritual se necesita conocer profundamente a Dios, sus caminos luego será posible guiar a otro aquí Moisés también, ¿cierto? cuando intercede por el pueblo él pide para el sí mismo, ¿ya? un conocimiento mayor que el que tenía para poder conocer los propósitos divinos o sea, cuando uno conoce, cuando Dios da una responsabilidad y conoce, ¿cierto? debemos conocer cuáles son los propósitos de Dios qué es lo que quiere Dios para con el pueblo y para eso nosotros debemos pedirle esa sabiduría, ¿cierto? para desempeñar el liderazgo espiritual y se necesita conocer profundamente a Dios y sus caminos y por cuál es el medio la palabra del Señor, ¿cierto? entonces, aquí la palabra dice que pidió por su pueblo ¿ya? ahora no bastaría la presencia de un ángel entre los israelitas ¿ya? sino que dice que ni tampoco la entrada de Israel en la tierra prometida necesitaba la presencia de Jehová misma ¿ya? pero aquí en una parte Moisés dice o sea, si tu presencia no ha de ir con nosotros mejor déjanos, ¿cierto? él se quedaría en ese lugar si la presencia de Dios no va con ellos así nosotros también debemos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas para que donde vayamos nuestro rostro pueda resplandecer, ¿cierto? y demostrar que somos hijos de Dios y aquí, ¿verdad? Dios mismo dice que los prometió acompañarlo ¿ya? dice y él le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí que el Señor nos bendiga, ¿cierto? él pide eso y Dios le responde y dice ¿y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra ¿ya? que hermoso, ¿cierto? luego dice que pidió que Dios le concediera una visión de su gloria que importante, ¿cierto? cuando uno le dice Señor, concédeme esto y Dios responde no sabía, ¿cierto? el que no era posible ver la plenitud de la gloria divina y sobrevivir y dice el versículo 18 entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y él le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro como conversaba con Dios y le decía todo lo que él tenía que decir ¿cierto? y el nombre de Jehová de delante de ti dice y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá que importante, ¿cierto? luego dice y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y será mi espada más no verás mi rostro aquí dice la palabra del Señor ¿cierto? él le pidió que Dios le concediera una visión de su gloria y Dios le concede aquella petición ¿ya? que hermoso ¿cierto? poder ver la gloria de Dios aquí podemos ver en la palabra del Señor el pacto renovado ¿cierto? que cuando Moisés intercede dice que esa intersección fue premiada grandemente el intersector volvió a subir al monte en este caso Moisés vuelve a subir al monte y sube dice y alisa dos piedras dos tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que están primeras que quebrantaste o sea las primeras tablas que fueron quebrantadas cuando Moisés quizás se enojó ¿verdad? y luego se vuelven a escribir y que importante ¿cierto? luego dice y allí nuevas tablas de la ley fueron escritas Dios le concedió a Moisés una nueva revelación del carácter divino proclamando su nombre aquí le dice ¿cierto? cuando proclama su nombre y le dice que Dios es misericordioso ¿cierto? le dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de Moisés Moisés proclamaba le decía Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación aquí podemos ver cierto que queda manifiesto que los que hacen la voluntad de Dios realmente Dios es misericordioso ¿cierto? Él perdona si va a perdonar una y otra vez nuestros pecados y así como este hombre ¿cierto? como Moisés que tantas veces intervino ¿verdad? ante el pueblo dice que aunque Dios es justo cuando castiga a los malhechores su mayor gloria es su amor perdonador siempre su justicia su misericordia andan juntas como se ve en el caso de la cruz del calvario fue la ocasión descrita aquí en el éxodo ¿cierto? que Dios manifestó cuando Jesús intervino por su pueblo por nosotros ¿verdad? y Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros Moisés aquí también pasaje más adelante decía ¿cierto? que Él estaba dispuesto a que Dios lo borrara hasta del libro ¿cierto? su nombre para que Él perdonara aquellos los pecados de aquellos hombres que el Señor les bendiga ¿verdad? sabemos que Dios manifestó su misericordia perdonando a su pueblo y también con nosotros ha sido muy bueno que el Señor les bendiga espero que este tema haya sido de bendición podía haber sido mucho más largo pero sabemos que hay un tiempo para que pueda subir si no después no no se puede subir así que que el Señor les bendiga les guarde y para Dios que vive le doy toda honra y toda gloria